Buenas noches, no hay mucho para decir, solo que espero que salga a la luz quien se ha percibido todo este tiempo de una persona inocente solo por ser mi mujer espero que con los abogados se pueda demostrar la falsedad de los delitos por la cual la quieren imputar y que claro que no es ninguna delincuente que los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo de ese caso por perseguir a una persona inocente pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto yo me encargaré con mis abogados después de esto que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal mínimo eso, porque la verdad les corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado a mi mujer o a mis hijos por sufrir esa situación por más de dos años de persecución me preguntaban el otro día que por qué no asuman los cargos así después puede estar tranquila con sus hijos mi respuesta es bien simple que ella no tiene cargo que asumir hay varios procesados en esa causa que están en la cárcel sin haber cometido ningún tipo de delito presos por el simple hecho de conocerme otra cosa ella decidió irse a entregar a España y resolver su problema la policía no hizo nada yo me río con los farsantes de esos que salen en la tele diciendo y no sé, haciéndole creer a la gente que gracias al trabajo de la policía y el intercambio de información y bla 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 se logró detener a mi mujer pero bueno mejor que respondan cómo llegó ella a Dubái con su propio pasaporte con su nombre y se fue a España le pido perdón en público a mi mujer por tener que pasar todo esto y perdón a toda su familia y la mía por la situación y bueno confío en Dios que todo se pondrá en su lugar y se resolverá de la mejor manera esa es la única justicia que creo que es la única justicia 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 que es la única que